Tenemos vigente una ley de presupuesto que da pie a una absoluta discrecionalidad. Actualmente, el Ejecutivo tiene la posibilidad legal de hacer prácticamente cualquier ajuste. Lo que ha dejado muy en claro el Presidente de la República es que él no quiere actuar de manera discrecional, sino que quiere que sea efectiva la división de poderes y que los diputados participen en la decisión de esas reasignaciones presupuestales. Vamos a seguir insistiendo en modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poder definir cuándo hay una emergencia económica, que la Cámara de Diputados pueda aprobar a solicitud del Ejecutivo el llamado a la emergencia económica, que se pongan reglas claras para la reasignación de presupuesto y que se preserve el orden constitucional, la división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de decidir el destino del gasto público. Gracias por ver el video.